Recuerda, cada vez que ahora encuentro un mudo, voy a preguntar una carta de mudo. Muy bien, señoras y señores, en un instante volvemos con las antiguas canciones de Salvatore Adamos. Esta noche en vivo, Televisión Nacional para todo el país. Comienza a atardecer. El sol pinta el cielo de mágicos colores. La única manera de verlo es en el mundo malboro. No hay lugar como este, ningún lugar, en ninguna parte. Malboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Este es Andrés. Como él, muchas personas gozan de la vida al aire libre y prefieren una alimentación sana porque les gusta sentirse bien. A ellos, Nueva Bonela les permite disfrutar del más rico sabor sanamente. Bonela es 100% vegetal, no contiene colesterol y tiene la mitad de calorías que otras margaritas. Con Nueva Bonela da gusto sentirse bien. Bonela, más rica y más sana. Este jueves, en temas, emprenda un fascinante viaje por una América bella, contrastante y misteriosa. Este jueves, en Río de Janeiro, ingrese a una escuela de samba y sepa cómo se prepara el carnaval más grandioso del mundo. En la ruta hacia el Polo Sur, viaje en el piloto pardo y déjese conquistar por la magia del continente helado. En Ecuador, visite una hermosa ciudad donde los artistas no solo nacen, sino que también se hacen. En Florida, conozca el mundo de los micozuki, que huyen de la civilización blanca, pero que al mismo tiempo saben obtener lo mejor de ella. En Buenos Aires, encuéntrese con Juan Pablo Moliné, un decorador chileno de singular personalidad que ha conquistado el difícil mercado norteamericano. No se pierda, temas, en un fascinante recorrido por una América que difícilmente podrá olvidar. Temas, con la conducción de Mercedes Ducci, este jueves a las 21.30 horas, en Televisión Nacional. Es Pascua en Noviembre, el regalo de Tricot para la familia. Cuatro meses a precio contado, sin pie y sin intereses. Pascua en Noviembre, solo en Noviembre. Cuatro cuotas, precio contado, sin pie y sin intereses. Tricot, dedicación exclusiva al buen vestir. Tricot le indica la hora. Es Pascua en Noviembre en Tricot. Compre a precio contado, sin pie, sin intereses y en cuatro cuotas. Tricot, dedicación exclusiva al buen vestir. A la hora de comer, deleite a su familia con la nueva enciclopedia de la cocina. Distinta, novedosa y con exquisitas recetas. Además, un original regalo, tragos y más. Un picaresco recetario de tragos preparado por Blanca Casali. Exija este martes la nueva enciclopedia de la cocina y tragos y más. Gratis con su diario La Tercera, siempre primera. Damos gracias al sol, a la tierra, al agua, por permitir que con sus frutos, la gente de Pisco Control pueda compartir una vez más con todo Chile la bendición de la esperanza. Desde los valles de la Cuarta Región, Pisco Control se une a la Séptima Teletónica. ¡Mire cómo brilla! ¿Algo nuevo a la balosas? ¡Claro que sí! Ahora uso Quix Limón, el lavalosa líquido con toda la fiscura del limón. Basta una cucharadita y toda mi losa queda limpia, fresca y resplandeciente. Y mire cómo cuida mis manos. ¿Cómo se ve? Resplandeciente. Quix Limón, su loza resplandeciente. Esta noche en vivo, un artista que es el vivo recuerdo de una generación pasada, pero también es el vivo presente con este buscador de oro. Desde el Estudio Espectáculo de Televisión Nacional y para todo el país, también para toda América, Televisión Nacional de Chile, conjuntamente con Portales AM Estérico. Señoras y señores, esta noche el aplauso para Salvatore Adamo. Ahora, con mucho brillo y belleza, al igual que Natasha Kinski, Lux nos trae una fantástica noticia, su nueva firmeza. Nuevo Lux, de suave y cremosa espuma y fascinante perfume. Ahora en un jabón más firme. Nunca imaginé tanta cremosidad en un jabón tan firme como el nuevo Lux. Nuevo Lux, más firme. Comienza a atardecer. El sol pinta el cielo de mágicos colores. La única manera de verlo es en el mundo Malboro. No hay lugar como este. Ningún lugar. En ninguna parte. Malboro, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. No tiene vida. Es solo un trozo de arcilla. Con una peluca encima. Hitchcock, historias de terror. Con el enigmático frasco le regala a su dueño fama, fortuna y la más espeluznante experiencia. Me gustaría crear algo con su poder. Hitchcock, historias de terror. Miércoles a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sí! Ahora el mejor sabor por menos de 0.5 caloría. Es Diet Free. La más diet. Diet Free, Diet Free. ¡Sabor, sabor, sabor! Y ahora Diet Free en sus nuevos envases individual y litro. ¡Sí! ¡Más Diet Free! La más diet. Televisión Nacional de Chile. Con el alto auspicio de Desodorante Ballet. Presenta Cabalgata Deportiva Gillette. La lucha es una de las disciplinas más antiguas del deporte. Se sabe que en China hace 3.000 años existían ya escuelas de luchadores. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, la lucha libre era la prueba decisiva para la clasificación del ganador absoluto de la competencia. En el mundo de hoy, en los Juegos Olímpicos hay competencias de lucha greco-romana y también libre. En pantalla apreciamos competencias válidas por el Gran Premio de la República Federal Alemana, disputado este campeonato en la ciudad de Aschvenburg. Y también estamos apreciando un triunfo del soviético Ladislav Marlov sobre el italiano Dino Papa. La lucha estará en los próximos Juegos Olímpicos de Seúl. Desodorante Ballet a aerosol. Tan efectivo que con sólo una aplicación elimina por 24 horas las bacterias que provocan el olor a la aspiración. Cuando entras en acción, necesitas protección. Desodorante Ballet, para gente de acción. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio de Desodorante Ballet, presentó Cabalgata Deportiva al Rilet. Un poder oculto y poderoso. Magia negra que destruye por dentro. Cuando comienza, nada puede detenerla. A la víctima, nadie puede ayudarla. Donde quiera que se encuentre. Martin Schill, Helen Shaver, Robert Locher. En un film de John Schlesinger. Los Creyentes. ¡Dad! Los Creyentes. Véala exclusivamente en los cines Grand Palace y Las Lilas. Esta quincena, revista Somos Adelante al Verano. Todo sobre nuevos peinados, los cuidados del pelo y lo último en cortes. ¿Qué hacer con la depresión? ¿El mal de los tiempos modernos? Conozca las cientos de siglas políticas del momento. Y de regalo, un especial de pastas. Novedosas y finas recetas. Revista Somos aparece martes 3. Otra publicación de Editorial Portada. La Torre 10. Yo no sé cómo vas a poder perdonarle a Thelma todo el daño que te hizo, papá. A Thelma no la voy a perdonar nunca. Y si tú te hubieras quedado conmigo desde un principio, hoy Karen tendría un padre y una madre. Karen tiene un padre y una madre. Que en este momento deben estar angustiados, tratando de volverse a encontrar con su hija. Yo veía cómo se desmoronaban 25 años juntos. La Torre 10. Martes a las 19 horas en Televisión Nacional. Esta es la noche de Salvatore Adame, en vivo. El encuentro con el artista italiano. Que hoy en español y en diferentes idiomas, nos ha entregado sus mejores canciones. Tome señora. Para usted. Hasta ahí. Porque estamos críticos con esa cámara. Para que lo recuerde. Muy bien. Saludos. Amigos, volvemos a encontrarnos con las canciones de ayer y con este nuevo amigo, que se llama Salvatore Adame. Una vez más, bienvenido a la música en español. Amigos, buenas noches. Salvatore Adame. Hasta muy pronto, espero sinceramente. Yo no me olvido. Gracias. Salvatore Adame. Usted necesita un caballo con alma y fuego en la mirada. Un caballo como Dinamita. Malboro, el cigarrillo de mayor venda en el mundo. Mira, tu linic me dejó el pelo fantástico y sin caspa. Te lo dije. Sí, ahora puedo volver a mi shampoo. No, yo ya cometí ese error. Con linic la caspa. Desaparece, pero si lo deja de usar, puede reaparecer. Suavidad y belleza en tu pelo con shampoo linic. Verdaderamente cremoso y con un delicado aroma. Úsalo, aún después de la caspa. Y la caspa no reaparece nunca más. Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. Linic, en sus tres variedades, cabellos más hermosos y sin caspa. En vivo Bueno, no todos duermen como tú Boca abierta, babeando en la almohada Al Las travesuras de Al están volviendo loco al dueño de casa Un enredo extraterrestre No existe una cosa como un extraterrestre Al Martes a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional A toda hora y en todas partes siempre está Archivos en VHS Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!